¿Qué tal? ¿Cómo están? Saluda Margin Pozo. Bienvenidos a esta edición especial que forma parte de la campaña informativa de VozTV. Hashtag está en tus manos. El día de hoy hablando sobre un tema importante para todas las familias nicaragüenses y se trata sobre COVID-19 y educación inclusiva. Para ello nos acompaña Leslie Osorio, quien es psicóloga y docente universitaria y también les comento que es la mamá de uno de nuestros protagonistas en las historias de superación de Rompiendo Barreras. Asimismo, nos acompaña Eliud Martínez Fonseca, quien es especialista en pedagogía y neurodiversidad. Ella es actualmente catedrática de la UNICA y también fue asesora nacional del MINED en la Dirección de Educación Especial. Gracias por acompañarnos en esta edición especial hablando sobre un tema interesante e importante en este momento para las mamás, los papás que tienen hijos con discapacidad. Me gustaría que empecemos hablando, doña Eliud, sobre los desafíos que tenemos en este momento en cuanto a la educación inclusiva. Bien, buenos días a todos, ¿verdad? Que nos sintonizan o que nos ven, ¿verdad? Por Canal 14, ¿verdad? Voz TV. Buenos días a ustedes dos acá que vamos a estar conversando sobre temas tan importantes en las circunstancias que estamos viviendo hoy, como es este fenómeno del coronavirus, ¿verdad? Que nos ha venido a cambiar la vida a todos, a todos. Y como consecuencia, ¿verdad? Este tiempo de incertidumbre, imagínese, solo por entonces ir un poco, se ha dado el cierre de escuelas en más de 90 países a nivel mundial, obligando a 1.570 millones de estudiantes a abandonar sus aulas de clase, ¿verdad? Y llevar a cabo su aprendizaje desde el hogar, ¿verdad? Por eso, a través de lo que es la escuela en línea, donde UNICEF y Microsoft han estado llevando a cabo, ¿verdad? Una plataforma mundial de aprendizaje para ayudar a los niños y jóvenes afectados por el COVID-19 a continuar su educación en el hogar. Claro que sí, desafíos para la educación inclusiva, muchísimo. Muchísimo porque antes, digamos, antes del COVID, ¿verdad? Antes de este momento difícil que estamos pasando. Educación inclusiva en nuestro país está en pañales, ¿verdad? Está en pañales porque sí, a pesar de que el Ministerio de Educación hace un esfuerzo, ¿verdad? Por llevar a cabo una educación asequible a las personas con discapacidad, a través de las escuelas de educación especial, en caso de que las discapacidades sean severas, ¿verdad? Y viendo lo que es la educación inclusiva o incluyente en las escuelas regulares, donde se da la escuela de niños que no tienen condiciones con alguna discapacidad severa. Pero sí, ya son incluidos niños con condiciones leves, ¿verdad? Entonces, ha sido difícil, ¿verdad? Porque esto se requiere de mucha inversión, ¿verdad? Se requiere, además de capacitación a los docentes, ¿verdad? Que el Ministerio de Educación ha venido cumpliendo con esa parte, ¿verdad? Ha dado capacitaciones masivas y continuas, ¿verdad? En lo que es la educación incluyente, temáticas de educación especial a todos los docentes, las características de cada discapacidad o trastorno y algunas estrategias educativas para que el docente pueda trabajarlo. Además de tener equipos en el Ministerio de Educación, como las orientadoras educativas o el programa de inclusión educativa, que también asesora o da acompañamiento a los docentes que tienen en el aula incluido. Pero a pesar de todo este esfuerzo que el Ministerio de Educación junto con el gobierno han venido realizando desde el 2007, ¿verdad? Todavía nos queda mucho. Nos queda mucho porque educación inclusiva es, digamos, derecho humano, ¿verdad? Y además participación. El estudiante que llega con problemas físicos, motor, ¿verdad? Una discapacidad físico-motor a la aula de clase, una persona con baja visión o ciega. En el aula de clase, él tiene que sentirse uno más. Él tiene que sentirse que pertenece a ese grupo y tiene que participar. ¿Ya? Y todos los demás niños y todos los de la escuela desde el que abre el portón, abre el portón, tiene que incluir a este niño en todas las actividades. Entonces, la educación inclusiva en realidad va más allá de solo abrirle el portón al niño y darle y decirle, pasa adelante. Darle la bienvenida es hacer sentir a ese niño que él es parte de la escuela y todos esos niños que llegan a la escuela son iguales, con los mismos derechos, ¿verdad? Y hacerle asequible, obviamente. Sin duda, lo que usted está mencionando es importante. La rutina también que tiene un niño con discapacidad, el hecho de salir de casa, ir al colegio, poder tener amiguitos en el colegio. Pero todo esto ha cambiado en el contexto que estamos viviendo. Y esta es la siguiente pregunta que le quiero realizar a Leslie Osorio, quien es psicóloga. ¿Cómo afecta en este momento emocionalmente a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que están en casa recibiendo clases en línea? En la parte emocional. Ok, buenos días, Margin. Sí, sabemos de que este contexto está cambiando la vida de todos. También sabemos de que las afectaciones, a pesar de que son a nivel físico, a nivel económico, social, no nos podemos olvidar de esta parte que es trascendental, que es la parte psicológica. Sabemos que también parte de estas dificultades que están atravesando las familias son los cambios, este cambio tan abrupto de rutinas que han tenido nuestros niños. Dentro de los grupos de discapacidad, podemos tal vez resaltar los niños, niñas, adolescentes con TEA, que sabemos de que es el trastorno de espectro autista y que estos se rigen bajo una estructura de rutinas. Al verse interrumpido esta secuencia, entonces vienen a ser más evidentes a través de la conducta ciertas manifestaciones o cuadros ansiosos. Entonces sí ha venido a causar mucha afectación a nivel general, a nivel y aquí y más a nuestros niños, en el cual nosotros como familia tenemos un gran reto. Un gran reto que el reto está más dirigido a los padres, porque ahora el padre, madre, tenemos no solamente el rol de ser mamá y papá de un niño con una discapacidad o con una condición, además de los cuidos que ya se han venido haciendo, también tenemos el rol de ser educadores y terapeutas para estos niños. Excelente. Y hablando sobre educadores, vamos a hacer una pausa comercial. Al regresar, me gustaría que abordáramos el tema de metodologías. ¿Cuáles son las que se están implementando, bueno, tanto en los centros educativos como los papás en casa para enseñar a nuestros hijos e hijas con discapacidad? Volvemos con eso y mucho más luego de la pausa comercial. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre COVID-19 y educación inclusiva con Leslie Osorio, psicóloga, y doña Eliud Martínez Fonseca, quien es especialista en pedagogía. Un tema muy importante, lo hemos mencionado, y sobre todo, cómo está cambiando la pandemia en la vida de todas las familias, pero también en la rutina de nuestros hijos e hijas. Les preguntaba y les mencionaba antes de la pausa comercial sobre la metodología. Quiero iniciar con doña Eliud. ¿Realmente, doña Eliud, se están replicando las metodologías del aula presencial en este nuevo escenario? Bueno, ¿cómo decirte? Mira, en realidad Nicaragua cuenta, ¿verdad? Porque, digamos, está la educación pública y está la educación privada, ¿verdad? Ambas son regidas por el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero Nicaragua es uno de los pocos países donde no se han suspendido las clases presenciales en lo que es la educación pública, ¿verdad? En la educación privada, lo decía ya el asesor de los temas de educación, ¿verdad? El asesor presidencial de los temas de educación, Salvador Banega, en un programa que los centros privados han tenido, ¿verdad?, que pedir, digamos, un permiso especial para poder cerrar las escuelas temporáneamente, ¿verdad?, y llevar a las casas el aprendizaje. ¿Metodología? Bien, ya te hablé al inicio de que Google y Microsoft, ¿verdad?, tienen plataformas específicas, ¿verdad?, que todos los colegios las están llevando a cabo. En lo personal, yo como docente de la Universidad Católica, los que doy los sábados, estoy usando, por ejemplo, la plataforma Zoom, ¿ves? Y en esta plataforma Zoom hacemos reuniones, hacemos conferencias, exposiciones, pero así también hay otras metodologías que tienen que ver con el internet o con online o virtual que estos colegios están usando. Pero, ¿qué pasa? Digamos, aquí lo que vemos son padres de familia, ¿verdad?, que unos saben el manejo de estas herramientas tecnológicas, otros quizás no lo saben mucho, y en compañía con los estudiantes están haciendo, digamos, este trabajo en casa. Esto te estoy hablando yo de niños que no tienen discapacidad. Ya, sí, niños que tienen un trastorno, por ejemplo, como ya lo decía la psicóloga, el TEA. El TEA es el trastorno del espectro autista, y este trastorno tenemos los niños Asperger, que más bien les beneficia el trabajo en línea, porque estos niños son buenísimos a las computadoras. Tenemos a los niños con déficit de atención con hiperactividad, de igual forma. O sea, para ellos, yo soy tutora de un niño y su mamá es ahorita quien le está supliendo, ¿verdad?, para prevenir, ¿verdad?, visitas, etcétera. Y yo hablaba con su mamá y hablo con ella y les está yendo de maravilla, porque estos niños son buenísimos a la tecnología. Ok, pero ¿qué pasa con los tipos de discapacidades severas? Por ejemplo, una persona ciega, tenemos que tener un teclado adaptado, adaptado a estos niños, ¿me entendés? No es un cualquier teclado. Tenemos también al niño con discapacidad intelectual severa, o el mismo autismo severo. Entonces, en este caso, es difícil el trabajo de estos niños que se haga a través virtualmente, pues. O sea, aquí es el padre de familia el que entra, ¿verdad?, a tomar la batuta, por decir así, y a enviar las tareas que a eso es, ¿verdad?, que se dedica, nada más. Pero el aprendizaje, sí, para los niños con discapacidad, obviamente que a distancia no es el mismo. ¿Por qué razón? Porque nosotros trabajamos en las aulas de clase con adecuaciones curriculares. Si presencialmente el currículo, ¿verdad?, tenemos, o programa de estudio, tenemos que hacer adaptaciones o adecuaciones curriculares de manera presencial. Imagínese usted, de manera virtual, que el estudiante no tiene al docente, que no tiene a sus compañeros de clase, ya lo decía la psicóloga, ¿verdad?, en el aspecto emocional, socioemocional, que estos niños tienen que relacionarse, ya. Entonces, hay muchos aspectos de manera presencial y esas rutinas son diarias en ir a la escuela. Cuando esto se interrumpe en un niño, no solo con TEA, con cualquier discapacidad, sobre todo severa, es difícil el aprendizaje. Entonces, las metodologías. Y aquí, este punto es importante, doña Eliud, usted mencionaba algo que llama la atención y realmente los papás están jugando un rol ahorita que es importante y necesario en cuanto a la educación de nuestros hijos e hijas. Y esta es la pregunta que le quiero hacer a Leslie y es, ¿cómo debemos de prepararnos a estar preparados los papás? No solamente en este contexto, sino en cualquier otro, para poder ayudar a nuestros hijos e hijas a que tengan esa enseñanza o esa educación de calidad. Sí, sabemos, como había dicho anteriormente, las familias aquí tienen un reto. Tienen un reto porque a pesar de ser el rol de mamá y papá, ahora viene el rol de educador, si tienen otros hijos también aparte, y también el rol de terapeuta. Aquí, a medida que las familias se vayan estructurando día a día, van a poder integrar a sus hábitos, van a crear rutinas donde les proporcione a estos niños unas actividades de aprendizaje, convivencia familiar, espacios de terapia, que aquí es muy importante este punto, porque yo conversaba este tema con una amiga que tiene un niño con TEA, y ella me decía de que ahora ella, a pesar de ser su mamá, era su terapeuta, porque habían sesiones de terapia donde el terapeuta estaba en el teléfono y él le estaba indicando cómo tenía que trabajar con el niño. Entonces me dice, me gusta porque estoy aprendiendo, pero me es difícil porque no tengo la misma respuesta. Entonces sí es difícil, sí es un gran reto que se nos viene como papá, y aquí es importante la información que el padre se esté informando, que se capacite, qué hago cuando tengo una conducta disruptiva de parte de mi hijo, qué hago para venir y poder lidiar ante ciertas situaciones que solamente el terapeuta tal vez está capacitado para ello, porque sí, él está preparado, mientras que el padre no. Entonces, por eso ahí yo insto a que la familia se informe y se capacite. Otro punto muy importante también es la autogestión emocional. El papá y mamá sabemos que tienen otras actividades, no solamente la capacitación o el trabajo con su niño, tienen actividades propias también, tienen actividades con sus otros hermanitos posiblemente, y aquí es importante que aprendan a autogestionar sus emociones. En esto es también relevante que tengan grupos de apoyo, personas donde ellos puedan manifestar sus preocupaciones, sus miedos, sus temores, para que ellos aprendan a autocontrolarse. Recuerden de que nosotros como papá somos modelos referentes ante nuestros hijos. Nosotros les demostramos a través del ejemplo cómo ellos pueden reaccionar. Entonces sí es importante esta parte. Vamos a hacer una pausa comercial nuevamente y volvemos para hablar sobre educación inclusiva. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos abordando el tema sobre educación inclusiva. En ese contexto nos acompaña Leslie Osorio, quien es psicóloga, y doña Eliud Martínez, quien es especialista en pedagogía. Doña Eliud, sin duda, el tema de enseñanza en línea en este contexto y sobre todo, bueno, los niños y niñas y adolescentes con discapacidad es un reto, y usted bien lo mencionaba, las aulas de clases están adecuadas para enseñarles y a veces tal vez en casa no está el papá o la mamá para hacerlo porque tal vez trabajan. Entonces creo que hay un mayor desafío en los hogares. ¿Usted qué recomienda en este sentido? Bueno, mira, en realidad yo he sido docente en todas las áreas educativas, ¿verdad? Desde preescolar, primaria, secundaria, ahora la universidad, y he estado en escuela regular, pero también he estado en escuela de educación especial. Y siempre, sobre todo la educación especial, ¿verdad? Se necesita y se requiere el apoyo 100% del padre. Porque decimos que el aprendizaje, ¿verdad? Estos dos pilares, la familia y la escuela, ¿verdad? Son fundamentales. Pero muchas veces estamos como padres, ¿qué le toca más a la escuela? O la escuela, ¿qué le toca más al padre? Yo creo que este es el momento de recapacitar, de reflexionar y valorar el rol que tanto el padre como la escuela tiene. Porque la importancia de la escuela en sí, ¿verdad? De las clases presenciales para niños con o sin discapacidad es indudable. O sea, independientemente de la tecnología, la manejemos, tengamos todos los medios, pero lo mejor es lo presencial, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Es hora de que la escuela se dé cuenta del papel grande que sí, en sí tiene el padre, y de que este padre tiene que ser invitado más, más que llegue a las escuelas. Pero ¿qué pasa en las escuelas, sobre todo privadas? Sobre todo privadas, porque yo he trabajado en las privadas como docente. Al padre de familia no se le admite muchas veces llegar al aula de clase, sino se está tratado por el coordinador, por el jefe de área, por el subdirector, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí, en escuela especial, por ejemplo, niños con discapacidad, necesitamos que el padre llegue al aula de clase, que el padre sea más colaborativo, que el padre se dé cuenta realmente, como hoy se está dando cuenta, de qué cuesta o qué difícil que se le hace al docente el aprendizaje en el aula de clase, por ejemplo, de varios niños con discapacidad. Imagínense que tenga un docente 20 niños o 15 niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, en las escuelas especiales. En las escuelas regulares tenemos 40, 30 niños, pero tenemos 5, 6 niños con TEA o con TDAH, con déficit de atención con hiperactividad. Entonces, a un docente esto le es difícil, pero el padre de familia no se da cuenta, porque llega muy poco a la escuela, no se involucra. A veces es porque no puede, a veces es porque no quiere o todavía no ha aceptado la discapacidad de sus hijos, ¿verdad? Y esto cuesta mucho, quizás hasta está en la negación y entonces es muy apartado. Entonces, aquí la escuela tiene que buscar estrategia y darse cuenta que su mejor aliado es la familia, es el padre de familia, ya que el padre de familia no es un estorbo, que el padre de familia no llega al aula a supervisar ni a criticar el trabajo del docente ni de la escuela, para nada. Yo soy madre de un muchacho ahora, 23 años, con déficit de atención a hiperactividad. A mi hijo me lo diagnosticaron a los 7 años. Y siempre algunas escuelas nos han visto, a las mamás de niños con discapacidad o alguna condición, como que llegamos a supervisar. No, no, no. Queremos aportar. No, no, no. Queremos dar lo mejor. Entonces, yo creo que es hora de que la escuela, en unión con los padres de familia también, busquen estrategias en donde el papel del padre sea más participativo. Porque si así hubiera sido antes, si esta educación inclusiva, de eso se trata la educación inclusiva, de que toda la comunidad sea inclusiva, ya de que todos manejemos estas temáticas, como dijo la psicóloga, se informen los padres de todas las discapacidades o del trastorno que su hijo tenga, y él pueda aportar a la escuela de manera positiva. Y la escuela retomar esos aspectos que el padre quiere brindar. Porque habemos padres que sí nos involucramos, pero a veces se nos cierran las puertas. Entonces, yo creo que aquí es hora de que la escuela y la familia trabajen de la mano, como lo están haciendo hoy. O como dijo hoy la psicóloga, el padre hoy es terapeuta, es educador y juega diferentes roles. Es que es así. O sea, yo como madre he sido igual. He sido docente, he sido familia, he sido de todo con mi hijo. Ya, ya hoy mi hijo salió de la UCA, ¿verdad? Con diseño gráfico, un trabajo difícil, difícil. Pero se hace más sencillo si la unión de la familia con la escuela, el trabajo lo van haciendo juntos. O sea, que la escuela continúe en casa. Así es. Así es. Excelente participación. Leslie, me gustaría, bueno, que usted igual pueda darnos algunas recomendaciones a los papás. En ese momento, quienes están o tienen la oportunidad de estar con sus hijos en casa, ¿qué actividades pueden realizar también para aportar a su enseñanza o educación? ¿Aló? Leslie, bueno, no, no escuchamos a Leslie. Sí. Ok. Sí, antes de hablar un poco sobre el punto de las rutinas o las actividades, me gustaría tocar algo que es muy importante, que como papá o familia necesitamos utilizar estilos de crianza positivos. Sabemos que el aprendizaje se da en un ambiente adecuado, y ese ambiente adecuado tiene que estar libre de gritos, libre de castigos físicos. Entonces, es importante aquí, va ligado la autogestión que nosotros como papá hagamos para poder proporcionarles a nuestros niños ese ambiente para que él pueda aprender, porque él tiene que seguir aprendiendo. Y por tal motivo, es importante también como papás reducir esos pensamientos negativos. La sobreinformación a través de los medios escritos o radiales es bastante nocivo. ¿Por qué? Porque nos llena de mucha ansiedad y estrés. Entonces, es importante poder dar un equilibrio también con otro tipo de información. Aquí otro punto también importante, aprender o enseñarles a nuestros hijos a que ellos también se expresen, puedan poder darles la oportunidad de tener un espacio para nosotros conocer que saben de la situación del COVID, porque ellos sí conocen, aunque nosotros creamos que no, ellos sí tienen también el derecho de expresar sus pensamientos, sus sentimientos. Y el punto, estar también atento a cualquier cambio de comportamiento, cualquier cambio en su conducta, porque esos son indicadores que hay algún malestar emocional. El tipo de rutina que se tiene que establecer con ellos, además de incluir actividades de aprendizaje, tiene que ser también actividades lúdicas, donde fomentemos el vínculo, reforcemos ese vínculo parental. Tenemos la oportunidad de estar con nuestros hijos, de gozar esos espacios que tal vez antes no participábamos. Entonces, es importante, así como para ser muy creativo, incluir actividades físicas, incluir tal vez convivencia familiar, que eso también une con nuestros hijos. Y otro punto, que también tenemos que también darle el espacio a ellos, porque tampoco vamos a hacer unas rutinas cargadas de muchas actividades donde ellos no puedan tener ese espacio para gozar de su intimidad. Excelente. Quiero agradecer la participación de ambas. Quisiéramos seguir abordando el tema, pero ya se nos acaba el tiempo. Quizás en otra oportunidad tengamos para seguir hablando sobre educación inclusiva. Quiero agradecer a Leslie Osorio, quien es psicóloga y docente universitaria de la UNICA, por acompañarnos y también es mamá de un joven con discapacidad. Y a doña Eliud Martínez Fonseca, quien es especialista en pedagogía y neurodiversidad y también mamá de un joven con discapacidad. De esta forma, también agradecemos a usted por su fiel sintonía. Nos despedimos, pero nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.